Buenos días, soy Alejandra Saravia, corredora, pertenecemos al grupo de Formosa por Kilómetro. Estamos organizando una carrera que se va a realizar el 12 de marzo en la ciudad de Formosa. Bueno, coméntenme cuál es la modalidad en que va a consistir esta carrera. Hola, qué tal, buenos días. Soy Emilio Larte, el profe responsable de Formosa por Kilómetro. Y bueno, estamos organizando una carrera en realidad que ya veníamos gestando hace bastante tiempo. Bueno, con la iniciativa de los chicos, los corredores, que teníamos la idea ya bastante tiempo de realizar este tipo de carreras. Bueno, una modalidad, digamos, en este caso en el circuito de calle, que es de 5 y 10 kilómetros. En el circuito de 5 kilómetros que va a ser en la parte de la costanera. Bueno, ya están en promoción, en el Facebook, bueno, en marzo van a salir a un spot con toda la realidad del circuito y el trayecto que se va a recorrer. Y 10 kilómetros, que es un circuito más largo, que va a contar de la costanera y va a enganchar el tramo de la Plaza San Martín. Y bueno, es un circuito bastante, un poco más no acostumbrado a los corredores locales, pero un poquito más largo. Bueno, ¿quiénes pueden participar de esta carrera? En realidad todos pueden participar, lo que pasa que no se ha organizado para niños pequeños. Pero creo que de los 15 años, de los 15 hasta los 80, 90, el que quiera ir. Pero es una propuesta deportiva y intentamos fomentar lo que es la recreación y el deporte. Y tratar de transmitir lo que se siente, porque hemos ido a varias maratones con nuestro grupo. Y es una sensación increíble. Entonces queremos tratar de que la gente de nuestra provincia lo pueda sentir. Y bueno, esa es la propuesta, que sea deportiva y recreativa. ¿Qué requisitos indispensables tiene que tener justamente como para hacerle esfuerzo? Tratar de que la salud esté bien, es decir, tener un buen electro, es decir, el cardiólogo hace una ergometría de esfuerzo que le da la capacidad para poder correr o hacer actividades largas y complicadas. Pero en realidad todos estamos aptos a correr, a caminar, así que todos están invitados. No sé si los chicos quieren... Es importante decir que en esta oportunidad van a haber dos distancias, como dijo Emilio, de 5 y de 10. Las dos distancias son competitivas. Cada corredor va a tener su chip, más que nada para que sepa en qué tiempo llega al terminar la distancia. Vamos a tener cuatro categorías en las dos distancias. Una categoría que va a ser desde los 15 años. Probablemente vamos a ver la posibilidad de que puedan inscribirse chicos de 12 y 13 que nos están comunicando con autorización de los padres. Entonces iríamos desde los 15 hasta los 29 años sería una de las categorías. Después parte de 30 a 39, de 40 a 49 y más de 50. Entonces está abierta para todo aquel aficionado o ya acostumbrado a correr para que pueda participar con nosotros. ¿A dónde se pueden inscribir? Tenemos dos... Tenemos desde el Face, que es de Formosa por Kilómetro, que está en el Face. Y después pueden entrar a www.eventbrite.com.ar, que es la plataforma de inscripción. Pero a través del Face directamente tienen el link de inscripción. ¿Hasta qué día tienen tiempo? Las inscripciones van a ser hasta el 10 de marzo, inclusive. Y después la entrega de kits va a ser el viernes 11 de marzo, de 16 a 21 horas. Y el sábado de 9 a 12 horas, para todos aquellos corredores que no puedan inscribirse vía online o no se animen. La modalidad de 5 kilómetros es de 200 pesos y la de 10 es de 300 pesos. Eso incluye un kit. El kit va a estar compuesto por la remera y otros obsequios que estamos consiguiendo. La entrega de kits va a ser en Madero Norte, en la Costa Negra. Y vamos a avisar que probablemente estemos el fin de semana antes también inscribiendo para todos aquellos que no puedan inscribirse online. De nuestra parte queremos agradecer al Ministerio y al doctor Aníbal Gómez por el apoyo que nos dio para poder realizar esta carrera. Y al secretario de deportes. Y la verdad que a nosotras que empezamos a correr hace dos años con Raquel y que hemos corrido por muchos lugares. El sueño que teníamos era que se pueda realizar una carrera acá en nuestra provincia y correr en nuestro lugar. Gracias al Ministro que me dio la oportunidad de esta presentación de Formosa Corre. El desafío creo que es algo, una propuesta de un grupo de entusiastas, no sé cómo llamarlos ustedes, pero la verdad de apasionados de esta actividad. Y bueno, rápidamente recogimos el guante para el gobierno de la provincia de Formosa a través de varios organismos, de varias áreas. Acompañarlos y que esto tenga no solamente un buen principio, sino que a través del tiempo tenga una continuidad y podamos así sumar actividades de este tipo para todos los aficionados. Que ya son muchos no solamente acá en Formosa, sino en toda la región. Muy buenos días a todos. Nosotros, desde el Ministerio de Turismo de la provincia de Formosa, estamos trabajando en forma articulada con el Ministerio de la Comunidad, del cual depende la Subsecretaría de Deportes. Y consideramos que este tipo de actividades son fundamentales para el desarrollo integral de nuestra comunidad, porque si bien tiene una faceta importante lo que tiene que ver con el turismo, esto es el fomentar la vida sana, alimentación saludable, una juventud que encuentre a través del deporte el camino para el protagonismo, para también trabajar en forma asociada, trabajar en equipo, entender que la competencia es una excusa para la formación del cuerpo y el cuerpo hace a que el alma también esté sana. Desde el punto de vista turístico, estrictamente, nosotros consideramos que Formosa tiene excelentes atractivos. Ejemplo, la costanera es un atractivo turístico, pero el atractivo sin actividades no alcanza. Por eso es fundamental que existan permanentemente actividades deportivas, culturales, recreativas, que le den actividad valga la redundancia al sector turístico, a los hoteles, a la gastronomía, al transporte, a los guías, porque esta actividad que surge por una iniciativa de los fanáticos de las maratones, de correr, como son quienes hoy nos acompañan, han encontrado en el gobierno el eco y el acompañamiento para que esto permita que se difunda Formosa al mundo. Esta Formosa hermosa que es diversa, es pluricultural, es sustentable, es alegre, es joven, en el deporte tiene que encontrar la excusa para que nos conozcan en el mundo. Y hoy estamos presentando esta maratón que se va a hacer en marzo en la ciudad de Formosa, pero también tenemos conversado con el ministro y el subsecretario, trabajar en otras localidades del interior provincial, por qué no, esa hermosa imagen que tenemos del Bañado a la Estrella, algún día pensarla en hacer allá en la Ruta 28, también este tipo de actividades, y de esa manera federalizamos también el deporte, como bien lo viene haciendo este ministerio, a través de este tipo de actividades de competencia de running. Así que bueno, es un trabajo articulado del gobierno de la provincia de Formosa, el sector turístico agradecido por este emprendimiento, porque esto le da vida a ellos, y queremos que esto no solo sea para los formoseños, sino para que sirva también a que vengan de otras partes del país y del mundo, así como nuestros equipos de corredores están visitando otras provincias, que me consta que han estado en Corrientes, en Empedrado, en Rosario, en Buenos Aires, bueno, que también cuando ellos vayan a otras provincias puedan llevar la folletería para que inviten a que vengan a nuestra provincia, y de esa manera pongamos en valor todo lo que hemos hecho, desde la infraestructura, desde la cultura, desde nuestra diversidad, desde nuestra gastronomía tan típica, tan autóctona, que tenemos que aprovechar a difundirla a partir de este tipo de eventos que estamos organizando, como la Maratón 5K y 10K, que se va a hacer el próximo 12 de marzo aquí en la costanera de la ciudad de Formosa. ¡Suscríbete al canal!